Semana Santa en el 13, los mejores estrenos y las grandes superproducciones. Sábado Santo, 22.10 horas, la vida de un hombre bueno. Karol Wojtyla, en camino de santidad. Karol Wojtyla, Sábado Santo, 22.10 horas, Semana Santa en el 13, Jesús en nuestra vida. Misión 13, uniendo la fe de los chilenos. Creer es compartir algo que nos une. De norte a sur, del mar a la cordillera. Misión 13, uniendo la fe de los chilenos. Siente la emoción del espíritu de Semana Santa en el 13. Sábado Santo, 22.00 horas, mensaje de Pascua de Resurrección de Monseñor Francisco Javier Errazuriz. Domingo de Resurrección, 6 de la mañana. Transmisión en vivo de la Santa Misa desde el Vaticano, seguida por la bendición papal Urbi et Orbi. Y a las 12 del día, la Misa de Pascua de Resurrección en directo desde la Catedral Metropolitana de Santiago. Semana Santa en el 13, Jesús en nuestra vida. Misión 13, uniendo la fe de los chilenos. Sincronización en vivo de la Santa Misa.